¿No hay sopa? No, no, no No puedo aquí para allá, ¿eh? No, 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 no Oh my god, seriously O sea, es la vida de este tío, pero Muy rara, muy Me dices que me... ¿Estás flipando muchísimo con esto? Oh my god Oh my god Oh my god I can smell you, dijo Te puedo leer Sí, ojalá Oh, qué silencio de repente No, 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 no Fuck Oh my god You won't last the day You won't last the... Oh, qué miedo la carcilla I can't I can't I need to get out I can't take it anymore It's gonna be alright Give it to me It's gonna be alright No, 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 no. Oh, oh. Oh, man. What the fuck? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I'm not going to sleep. Oh, my God. Let's party. Let's dance. Oh, my God. I've always wondered, were you scared? Of me, I mean. Now I could see right through you. I saw that underneath all your muscles and tattoos, you were like a big wounded animal. Lost. Alone. Hey, at least you knew what you were getting into. Yeah. I guess I did. Oh, my God. So. Okay. ¿Se casaron? ¿En un sitio de tatuajes? Ah, no entiendo de nada. ¿Qué es Satan? ¿Ese era él? ¿El Rota? ¿O qué? ¿El Rota? ¿Ole, ole? Vale. Madre mía, qué hora es Bueno, a la y media quería parar Bueno, es mejor correr, yo voy a correr Es que yo no sé si hay enemigos, si tengo que hacer algo Ay, Dios I don't know, girl Ostras No puedo hacer nada Get out of here ¿Qué es eso? Ay Dios mío No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada